¿Cómo se está trabajando en el primero, en todo lo que se refiere a las áreas municipales? Se realizó una prueba piloto en el ingreso a la zona de la Toma Vieja, donde existe el camping y la zona de Pileta, muy concurrida, debido a la situación de la ciudad de Paraná, de la crecida de los ríos y la ausencia de playa. Y está dando muy buenos resultados en lo que se refiere al seguimiento y la observación por Cámara. Según la directiva de la Presidencia Municipal, se van a comenzar a realizar la instalación en lo que se refiere al Palacio Municipal, y luego vamos a ampliar en todo lo que son las unidades y dependencias del municipio a los fines del control específico y el resguardo del patrimonio de los bienes municipales. Son unas cámaras de alta definición, de gran volumen también, en lo que se refiere a la grabación de los eventos. Se puede llegar a grabar los eventos por 30 días. Son cámaras infrarrojas, o sea que no solo trabajan de día, sino que la captación de la señal es en hora nocturna. Así que el servicio, hasta ahora lo que se ha visto y que estaba en evaluación, ha demostrado ser muy eficiente. Ahora vamos a comenzar la instalación a lo que es la sede del Palacio Municipal. Luego vamos a pasar a otras dependencias, a otros estamentos del municipio y seguramente se va a crear una central de monitoreo que va a funcionar según lo que hemos observado en el edificio de las cinco esquinas, donde ya existe el consultor con personal de 24 horas y seguramente ahí se realizará el seguimiento de todas las unidades. Existe, sí, existía una preocupación en lo que se refiere a todo lo que es el resguardo y la seguridad, no solamente del personal, sino de los bienes del municipio. Así que en ese concepto es como se está trabajando. Seguramente más adelante se planificará la ampliación de este sistema a otras áreas. Cuando se realice o se evalúe la posibilidad de ampliar el monitoreo a la zona a la que se refiere al control de tránsito, un control inteligente del tránsito, se van a mantener las reuniones con los estamentos provinciales para ver quién va a tener la potestad de ese control. Por el momento, lo único que se está realizando es el control en dependencias municipales. Gracias. 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 Gracias.